Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ya se arrepintió la indirecta de Ignacio Ambriz para José Juan Macías en Santos Laguna. La situación para Santos es mucho más complicada de lo que se pensaba al inicio del torneo Apertura 2024, debido a que se reforzaron con varios jugadores de gran calidad como el canterano de las Chivas, José Juan Macías, quien ha tenido muy poca participación debido a sus constantes lesiones musculares. Hace unos días, el tras la derrota contra Monterrey, Nacho Ambriz manifestó su malestar por la situación que vive con su plantel, que no ha mostrado el funcionamiento esperado, pero desde la óptima de la estratega, todo tiene una razón. Cuando armas el equipo, nunca piensas que se va a volver tan corto por lesiones, suspensiones. Yo también estoy arriesgando mi prestigio, mi prestigio se está jodiendo. Esto ha contribuido en los planes del entrenador Ignacio Ambriz, quien sigue en la cuerda floja desde hace algunas jornadas, ya que los laguneros no levantan en la campaña y apenas tienen una victoria. Se ubican en la decimoquinta plaza con un triunfo, dos empates y cinco derrotas, que dejan muy mal parado al experimentado estratega. Se espera que este fin de semana reasparezca JJ Macías, después de poco más de un mes fuera de las canchas. Ahora, tras haber completado su recuperación, José Juan Macías está en condiciones de reintegrarse a las actividades grupales y podría tener la oportunidad de ver minutos en el próximo enfrentamiento de Santos Laguna ante Toluca. Este partido será clave para que el delantero retome el ritmo competitivo y recupere su mejor forma física. Fue parte de lo que publicó el portal de Telediario. Por otro lado, piden paciencia para Nacho Ambriz en Santos Laguna. Santiago Naveda, mediocampista del equipo de Santos Laguna, refuerzo para esta apertura 20-24, toma con calma el momento por el cual atraviesan después de perder en casa contra Rayados de Monterrey y antes de recibir en la jornada 9 al Toluca. El futbolista de 23 años de edad considera que la juventud en el plantel de los guerreros les está pasando factura. Al final, son procesos. Es un grupo joven, que eso no es ninguna excusa, pero en temas de experiencia no hay tantos jugadores que hayan tenido mucho recorrido. Eso puede generar que tarde un poco más el proceso en generar buen fútbol. Hay compañeros que van empezando su carrera, comentó. Nacho Ambriz tiene un estilo de juego muy marcado, nos ha costado un poco, pero creo que lo hemos venido mejorando, lo hemos venido demostrando en los partidos por lapsos. Lo que estamos buscando es que pueda ser durante mucho más tiempo, mencionó. El exjugador del América no ve una urgencia, pero sí una necesidad de comenzar a salir del hoyo en que se han metido. Sobre todo después de la derrota sufrida en casa el pasado domingo frente a Rayados de Monterrey. Y es que Toluca es un gran rival, siempre está peleando por títulos. Pero nosotros, en la corona, tenemos que hacernos fuertes. Queremos que nuestra casa sea una cancha complicada para los rivales, algo que siempre se ha buscado aquí. No pensamos en que se nos están acabando las oportunidades. No nos podemos dar por vencidos, entonces seguimos enfocados en mejorar. Por último, Toluca, un rival complicado como todos. Pedro Aquino, mediocampista de Santos Laguna, reconoció que Toluca será un rival muy complicado, como lo son todos en la Liga MX, señalando que sea cual sea el adversario al que enfrenten, se le da toda la seriedad que amerita, esperando que en este compromiso de la fecha 9 se logre una victoria y así regrese la confianza al equipo. Claramente todos los partidos son complicados, sabemos la clase de rivales que hay en la Liga MX, así que será un partido muy difícil como son todos y que necesitamos ganar, para así tomar un respiro y seguir trabajando, declaró el futbolista. Este martes, los guerreros iniciaron la preparación en el TSM de cara al compromiso del próximo domingo frente a los Diabos Rojos, compartiendo Aquino su sentir tras volver a disputar un partido de Liga MX con la playera Albiverde, luego de reaparecer en el encuentro ante Rayados del pasado fin de semana. Más allá del resultado que se dio que claramente no fue el esperado, la verdad es que me sentí muy bien y muy feliz por volver a pisar la cancha. El resultado no fue el que queríamos, pero muy contento por haber regresado a la actividad. En el tema físico, el mediocampista peruano dijo que está entrenando a tope para alcanzar pronto un nivel importante. Después de parar entre 5 y 6 meses, el ritmo y el físico lo iré ganando de a poco. He estado trabajando bien a lo largo de las semanas para sentirme bien en los días de partido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.